Muy buenos días, hasta ahora estamos informando sobre una noticia que ya está dando vueltas, principalmente en medios como en Clarín y en ESPN, sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Una situación que ha conmovido al mundo, no solo futbolístico, sino al mundo en general, principalmente porque el astro argentino venía saliendo de operaciones muy complicadas, inclusive en los últimos semanas se le había dado de alta para que saliera de un hospital debido precisamente a complicaciones que tenía. En primera instancia recordemos que él padecía de problemas de obesidad y además tuvo ciertos problemas también cardíacos que fue necesario atenderlos en varias ocasiones. Él ha estado entre hospitales y la vida pública, incluyendo también dirigiendo algunos equipos de fútbol en ese interim, pero en las últimas horas se había hablado de su condición real, ya que había salido del hospital sin mayores problemas, sin embargo, allegados temían por el deterioro del astro argentino, el cual lamentablemente, según se está informando por parte del Clarín en sus redes sociales y también por ESPN, habría fallecido el día de hoy, debido principalmente a un problema de un paro cardiorrespiratorio en su casa ubicada en el sector de Tigre. Esta situación está enlutando por completo el mundo del fútbol y del deporte en general, ya que Maradona es considerado quizá uno de los mayores futbolistas a nivel mundial, equiparado constantemente con el astro también brasileño Pelé, con el cual se forjó una lucha sana en cuanto a determinar cuál de los dos habría sido realmente el mejor futbolista de todos los tiempos. Diego Armando Madradona, quien inició su carrera futbolística desde muy pequeño en el Argentino Juniors y pasó a formar parte de uno de los legionarios más relumbrantes de lo que es la historia del fútbol en España y en Italia, donde descoyó en el Napoli, donde lo hizo campeón de ese equipo y también llevó a Argentina al campeonato mundial en esto, en México, recordemos, en México 86, con la famosa y conocida mano de Dios, el cual fue tan polémica como histórica en estos momentos y también donde él habría notado uno de los goles considerados como el mejor gol de los campeonatos mundiales de fútbol, precisamente a la selección inglesa. Diego Armando Maradona, muy polémico, también que en constantes ocasiones tenía pleitos con miembros de la prensa, hasta con fanáticos, quienes le criticaban su forma de vida, su manera en llevar la vida, sin embargo, en los últimos meses, lamentablemente, el deterioro de su salud lo llevaba constantemente a clínicas privadas y a estarse aislando un poco de lo que era la vida pública, hasta que lamentablemente estaría siendo dado ya oficialmente fallecido este miércoles y en una situación que, sin duda alguna, va a calar profundo en lo que son las huestes, no solamente del fútbol de nuestro país, de Argentina, sino a nivel mundial, sino de todo el deporte. Decimos esto porque Diego Armando Maradona era uno de los personajes más emblemáticos, no solamente de Argentina, sino que su manera de ser calaba en otros deportes, incluso él asistía constantemente a eventos deportivos, constantemente a eventos en los cuales tenía la posibilidad de apoyar a uno u otro equipo en su nación y que también se veía envuelto en polémicas a raíz de la situación personal, dado el consumo, que en algunas ocasiones se le achacó en exceso, no solamente de licor, sino de algunos tipos de droga. Diego Armando Maradona, que constantemente viajaba a México, tenía también posibilidad de tener algún tipo de reacción en lo que es el aspecto futbolístico, dirigiendo equipos en su país, dirigió el New Soul Boys en algún momento, también en México dirigió algunos equipos, pero estaba en estos momentos con la intención de dedicarse básicamente a lo que era su situación de salud, que se reiteramos, se ha venido deteriorando este año principalmente con el ingreso en varias ocasiones a clínicas privadas y que constantemente se hablaba de la posibilidad de que se saliera completamente de lo que era todo tipo de actividad para evitar cualquier tipo de problemas, principalmente de salud, debido a las grandes emociones y a las presiones que podía estar recibiendo Diego Armando Maradona en estos momentos. Lamentablemente no soporta la situación de enfermedades que tenía en los últimos días, estaba siendo tratado por unos problemas en la cabeza y también su corazón estaba siendo valorado porque se había debilitado en algunos momentos, según decían los médicos, y que hoy, lamentablemente, este 25 de noviembre quedará en la historia como el día en que Diego Armando Maradona fallece a los 60 años, dejando tras él una gran leyenda que ya se está construyendo, que está siendo, fue una leyenda en vida y ahora sin duda alguna será una leyenda mucho más fuerte una vez que fallece y que estamos esperando ya las reacciones que sin duda alguna se estarán dando a conocer en los próximos minutos de todo el mundo deportivo, de todas las personalidades que de alguna u otra forma han tenido que ver con este gran futbolista, este gran personaje polémico en todo sentido, pero que sin duda alguna ha calado muy fuerte en la historia moderna del fútbol a nivel mundial, al punto de que en estos momentos se le considera, junto con Pelé, también como los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero en la época moderna, sin duda alguna, Diego Armando Maradona es considerado el mejor futbolista de las últimas décadas y a quien sin duda alguna muchos han seguido, muchos han odiado también, pero muchos en general han hablado de él, principalmente por sus características de juego, por su gran dominio del balón, por su polémica tanto en la cancha como fuera de ella y por supuesto por la forma en la que llevaba su vida, la cual no escapaba a esto que estamos mirando, a los lentes de miles y miles de reporteros a dondequiera que él iba, con el fin de obtener cualquier tipo de reacción, cualquier tipo de polémica, cualquier tipo de manifestación de Diego Armando Maradona, que siempre causaba algún tipo de problema, polémica o era motivo de noticia. En estos momentos nada más estamos a la espera de detalles acerca de lo que fue su muerte, su deceso y conocer también cuáles van a ser en las próximas horas las honras fúnebres que me imagino ya van a tener un tinte multitudinario y ya las autoridades mismas de Argentina estarían valorando cuál va a ser la forma en la que mejor se va a poder despedir a Diego Armando Maradona, quien a sus 60 años fallece lamentablemente de un paro cardiorrespiratorio. Problemas bastante, bastante importantes que habría sufrido Diego Armando Maradona, incluso mucho antes de que se diera esta situación con su salud, fue internado en varias ocasiones, sufrió en una de ellas algunos desmayos, pero todo se le achacaba a un ritmo de vida vertiginoso, también a los constantes pleitos que tenía, no solamente con la prensa, sino a nivel personal, una vida privada también bastante convulsa en algunos momentos de su vida, pero todo esto ha sumado para que en esos momentos no solamente se le reconozca su calidad como deportista, como futbolista, sino también como persona influyente en el deporte mundial, donde los argentinos principalmente lo idolatran, la gran mayoría de ellos, y es la figura sin duda alguna de lo que es el deporte de ese país, y están en estos momentos llorando la partida de Diego Armando Maradona, el niño prodigio, ese niño que desde muy joven no pudo asistir a su primer mundial, debido a que el entrenador en ese momento, Bilardo le dijo que era demasiado joven para asistir a un mundial, y él acalló precisamente las críticas que se tenían en ese momento, y se convirtió muy muy joven en una de las principales figuras de los mundiales de fútbol y ayudó a su país a llevar a Argentina a ese mundial en 1986, donde se convirtió realmente en la figura que todo el mundo esperaba, y que constantemente se le hablaban los tabloides acerca de sus capacidades como futbolista, pero también luego de pasar por Europa, principalmente en Italia, en el fútbol italiano, y en el fútbol también de España, poco a poco su carrera fue terminando al punto que se dedicó sin mayores, por lo menos sin destacar mucho en lo que era la conducción de equipos, incluso estuvo al frente de la selección argentina de fútbol durante un tiempo, pero su vida estaba más suscrita a lo que eran dirigir el fútbol de la primera división en algunos equipos de Sudamérica, así lo hizo también con México, y su pasión que era el fútbol lo llevó inclusive a tener excesos, en los cuales estaría en estos momentos cobrándole lamentablemente la vida a este astro del fútbol mundial, quien hoy a los 60 años muere en medio de una gran conmoción a nivel mundial acerca de lo que ha sido la vida y logros de Diego Armando Maradona, el cual sin duda alguna va a dejar mucho de quebrar en las próximas horas, y nosotros vamos a estar no solamente atentos a todas las reacciones que surgen a raíz de la muerte de este astro, sino también cuál va a ser los funerales y a dónde se van a revisar, y por supuesto tener en nuestro país todas las reacciones necesarias acerca de la conmoción de lo que ha dejado Diego Armando Maradona en nuestro país y también a nivel mundial, y los estaremos llevando en detalle a todos ustedes en la edición del mediodía de Noticias Repetel.